Julia Romero. Hola, yo soy Julia Romero, estoy viniendo de DH y prometo firmemente nunca más volver a venir a la fiesta porque me duele todo a mi piel. Muchas gracias para todos los que me conocen, a mi mamá, para mi papá y para todo lo que me conoce. Acá se queda Julia grabado lo que estás diciendo, lo que estás haciendo. Para todos mis admiradores y mucho gusto. Repetí, por favor. Lo vuelvo a repetir. Yo soy Julia Romero. Y de Julia Romero, de Silva, coño. Y prometo firmemente nunca más venir a Ferreira de Naches porque parece una caja de fósforo. La próxima semana, acuérdate que se cambia de sitio a trabajar. Ah, bueno, entonces había años. Jajaja.